Hola, hoy es el cumpleaños de Keroro y os he dejado este vídeo antes de empezar porque tenéis que cumplir lo que se dice en él. Gracias por ver el vídeo. Vale, vamos primeros, perfecto. Saltamos, saltamos, saltamos. Vale, pasamos por aquí. Vale, es por aquí. Vale, es por aquí. Vale, si es todo recto ya lo tenemos. No, no es todo recto. Vale, es por aquí. Vale, yo creo que lo tenemos ya casi. ¿Iquierda? Sí. Y llegamos aquí, saltamos y la ganamos, gente. Espero que cumpláis y seguidme todos. Y aquí mismo a todos, gente, que les estáis. Soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, es mi cumpleaños. Cumplo 18 años. Era broma, gente. Cumplo 24 años y estamos un año más por aquí. Y nada, vamos a hacer otro vídeo más el día de hoy. Y aparte, gente, quiero anunciar un sorteo que voy a tener en Instagram ahora mismo, justamente cuando estéis viendo el vídeo, que durará una semana. En el sorteo vais a poder ganar tres juegos de Fall Guys para que podáis conseguir el pack Legacy y poder tener, pues, el pase de temporada gratis y unas skins exclusivas que van a sacar. Y un premio muy exclusivo que solamente va a tener uno de vosotros, que es el siguiente. El primer premio del sorteo se va a llevar, gente, una bala de 20 centímetros. Mirad esto qué locura. O sea, yo soy cabezón, pero es que es igual de grande casi que mi cabeza. O sea, mirad esto. Es una maldita locura. Está súper guapa la bala. Y nada, si el que gane el sorteo le enviaré la balita esta de 20 centímetros, que está bastante guapa. Y es una locura cómo se ve en cámara. Mirad esto, tío. Está guapísima. Y nada, gente. El día de hoy voy a meterme en una partida random. Vamos a ver si encontramos a alguien con la bala. A ver si hay alguien que esté utilizándola justamente cuando entremos en una partida. Y vamos a intentar ganar esa partida. Así que vamos allá, gente. Let's go. Bueno, gente. Estamos en una partida con una bala por ahí al fondo. Me acabo de encontrar a una balita. No sé cómo se llamará. Ahora lo veremos. Y estaría guapo, la verdad, llegar con la bala a la final. Podríamos hacer una cosa. Incluso, como es un día muy importante y muy especial, porque es mi cumple y, bueno, hay mucha gente jugando con la bala. Si llegamos a la final con esa bala, podríamos intentar ayudarle a ganar la partida. Estaría guapo. O sea, subiríamos una derrota a YouTube, pero me da igual. Porque si gana la bala, ganamos todos. Full mensaje bonito, ¿sabes? A ver, ¿será buena la bala? Uf, no la veo, ¿eh? Por aquí. Ay, Dios mío. Ah, sí, sí que está ahí. Twitch, Sabibi, Ebe. Increíble. Creo que es español y encima pone Twitch en su cuenta, así que, madre mía. Oye, si ganamos esta partida, yo o él, se va a llevar buena promo, la verdad. Vamos a la siguiente ronda, gente. Vamos allá. Ok, segunda ronda, gente. Vamos a saludar a la bala, ¿dónde está? Hola. ¿Me conoce? Se ha puesto a bailar. Qué grande. Ay, Dios. Vale, vamos a ver si ganamos. Tenemos que ganar o él o yo. Y si llegamos a la final, los dos voy a intentar... A ver, depende del mapa. Si, por ejemplo, es una montaña majareta y se come una bola al principio y va el último, pues intentaré ganar yo, ¿no? Pero si, por ejemplo, hay una hexagonía o algo, voy a intentar que gane él. Intentaremos, intentaremos. A ver qué tal, a ver qué sale la partida. Vale. Esto por aquí. Vale. Han muerto seis. De momento va a tener el mismo baile que yo. Vale. Perfecto. Bien, bien, bien. Vamos allá, gente. Quedan ocho. Me queda la mitad de gente. Esperemos que no muera. Bueno, que no mueramos ninguno de los dos, la verdad. Sería bien. Me agarra demasiado ese tío, no sé. No agarra a nadie más, solo me agarra a mí. Míralo. La skin de la bala. Mira, mira, lo mata, lo mata. ¡Qué grande! ¡Uh, casi lo mata! ¡Sí lo ha matado! Mira. Es increíble esta partida. Es increíble, es increíble. ¡Qué grande, tú! ¿Vale? ¡Buah! Esta partida hay que ganarla uno de los dos cien por cien, ¿eh? Ok. Esto por aquí. ¡Buah! Me está flipando. Oye, no muere nadie, tío. ¿Qué pasa? ¿Por qué no muere nadie? Faltan siete. Pues se va a acabar ya mismo la prueba, creo. No sé exactamente cuándo termina la canción de esta prueba, pero creo que no queda mucho. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale, uno menos. Vale, bien. Faltan seis. ¡Qué tryhard la gente! Ya está. Madre mía, qué locura, ¿no? Han muerto solo diez personas ante dieciséis. Vale. Pues pasamos de ronda, gente. Vamos a la siguiente. Vale. Siguiente prueba, gente. Saltar a través de los aros. Bueno, he leído literalmente lo que pone arriba, pero ese no es el nombre de la prueba. Soy un poco tonto, la verdad. Bueno, pues nada. Ok. Me parece bien. Vamos a saltar por aquí. De aquí vamos a pasar aquí. Y hay dorado ahí. Vamos a por él. ¡Ah! ¡Hostia, ha llegado, tío! Pensaba que no se llegaba, ¿eh? Bueno, pues, oye, voy muy bien, la verdad. ¿Te imaginas que pierdo? Sería bastante gracioso, la verdad. Eh, ahí hay dos. El dorado no sé dónde. Vale, el dorado lo acaban de pillar. A ver si sale por el medio. Buah, sale ahí. ¿Vale? ¿Es mío? ¿Mío? ¡Sí! ¡Vamos! Y ya está. O sea, está a prueba ya. Sí o sí. Es mío. Esto por aquí. Y esto por aquí. Se acabó. ¡Perfecto, gente! Dieciocho clasificados. Pasamos de prueba. Vamos a poner a la bala. ¿Dónde está la bala? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Xavi? Xavi, 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 Xavi. Ya ha pasado. No, está aquí, está aquí. ¡Cero de seis! ¡No! ¡Todos vamos con Xavi! ¡Xavi, ¿qué haces? Se está poniendo nervioso. ¡No, Xavi! Vale, vale, bien. Buena. Vale, voy a pillar ese, ¿ok? Uy, uy, uy. Si no pilla dorado, lo tiene complicado, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Xavi! ¡Xavi! ¡No! Xavi, Xavi, se está poniendo nervioso. ¡Buah, buah, 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 buah! Sub, ahí está, bien. Vale, bien, bien, bien. ¿Dónde está el dorado, tío? No sé dónde está el dorado. ¿Dónde está el dorado? No está en ningún sitio. Tres de seis. A ver, subo otra vez. Bien. Vale, pilla ese del medio, el del medio. Lo va a pillar otro. Buah. No sé yo si iba a clasificar, ¿eh? Vale, este es suyo. Buena. Cuatro. Le faltan dos, le faltan dos. ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Let's go! GG's. Buena, Xavi. Bien, bien, bien. Vale, vale. Vamos a los dos a la final. Vale, gente. Seguimos con la siguiente prueba en el foco. Catorce clasificados. Solo mueren... Solo se van cuatro de aquí. Qué poco, ¿no? A ver, yo supongo que habrá luego otra prueba, ¿no? Catorce personas final. Uf, se complica la cosa, ¿eh? Esperemos que haya una más. Esperemos, esperemos. Vale, esto por aquí. Perfecto. Vamos muy bien. Tanto yo como Xavi. Vale, 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 vale. Eh, ok. Sí, madre mía. Vaya, vaya perfecto. Me acabo de hacer. Vaya perfecto. Me acabo de hacer. Vale, perfecto. Y yo creo que Xavi va muy bien también. A ver, ¿dónde está? Xavi, Xavi. Aquí. 83. Y ya lo tiene casi. Ya estaría. Hostia, ha pasado el 10, tú. Qué justo. Madre mía. Qué rápido ha clasificado todo el mundo. Ya ves, ya ves. Qué rápida la ronda. Qué locura. Vale. Pues perfecto. Estamos en la siguiente. Pues efectivamente hay una prueba más antes de la final. Puntillas. Somos 14. Seguramente pasemos 9. ¿Puede ser? 5 eliminados. ¿Puede ser? Ahí está. Clasificado 9. Final de 9. Veremos a ver qué toca. Esperemos que no se caiga Xavi ni yo, la verdad. Podemos caernos cualquiera de los dos. Vale, esto no es. Ok, vamos a ver. Vale, creo que es por la izquierda el todo, ok. Vale, ahora es derecha. Otra vez derecha. Otra vez derecha, vale. Otra vez derecha. Ok, otra más. Es todo derecha, tú. A ver, ¿cuándo vamos? Vale, otra más derecha todavía. Otra más derecha. Joder, ¿esto qué es? ¿Qué camino es este? Vale, ahora es recto, recto. No me han tirado. No te puedo creer. Estamos los dos. Ay, Dios, que nos eliminamos los dos. Se acaba ahí. ¡Wow! ¡Qué buen salto hecho! Dios, cómo me la he jugado ahí, eh. Pero era necesario. Era muy necesario hacer eso. Vale, no es ninguno de esos. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Será ese de ahí de la esquina? Vale, es izquierda, entonces. Es izquierda. Vale, este no es. Este no es. Vale, tiene que ser este o el siguiente. Uno de los dos. Es el último, creo. Vale, go. Vale, vale, estamos los dos. ¡Qué buena, Jis! ¡Qué bien, qué bien! Vale, gente. Estamos las dos balas en la final. Tenemos que ganar una de las dos. En plan... Y este vídeo es increíble. Especial día de la bala. O sea, 100%. Vale, vale, vale. A ver qué toca, a ver qué toca. Ay, si es hexagonía... Estoy por... O sea, intentar ayudar a Xavi a ganar la partida. Si es hexagonía... Es que si hay montaña o templo es más difícil, ¿sabes? Porque es más... Hexagonía. Vale, vamos a intentar... Vamos a intentar que gane él, gente. Vamos a intentarlo. ¿Vale? Vamos a ver. Esperemos que sepa hacer salto plancha. A ver si sabe... No sé. A ver si sabe hacer salto plancha. Si es bueno... Intentaré dejarle trozo. Lo malo es que no sabe... O sea, él no sabe que le estoy ayudando realmente, ¿sabes? Vale. Vale, Xavi está por ahí arriba. Bueno, muy bien, que no lo así me gusta. Ayudando al máximo. Nada, vamos a intentar... Vamos a jugar la partida normal y que pase lo que tenga que pasar. En plan, si vemos que al final podemos ayudarle o algo, lo hacemos, ¿sabes? Ok, esto por aquí. Esto por aquí, perfecto. Ese tío baja por ahí. El azul es normal, el azul. Vale, ok. Ok. ¿Me he quedado con todo esto? Increíble. Vale, vale. Le dejo todo. Me voy para abajo. ¡No, Xavi! ¡He bajado también! ¡Me lo ha dejado a mí! No te puedo creer. No te creo, tío. Xavi. No. Ay, Dios. Vale, o sea... No sabe que le estoy ayudando. Y él tampoco sabe que yo le estoy ayudando a él. Entonces, eso ya... Complica las cosas un poco. Entonces, vamos a intentar, pues, yo que sé. Vamos a intentar ganar uno de los dos y ya está, ¿sabes? Vamos allá. Es que nos estamos ayudando mutuamente, ¿sabes? Se complica aquí la cosa. No sé dónde está. Vale, ha bajado por allá. Vale, va. Última capa. Vamos a ver qué pasa. Última capa. No veo a Xavi. Creo que se ha quedado arriba. A ver si se ha quedado con un buen trozo. Ojo. Vale. ¡Qué partidaza! ¡Hemos quedado top 1 y top 2! Let's go, GG's. Hostia, hemos quedado top 1 y top 2, tío. ¡Qué buena! Oye, es increíble esta partida para el vídeo de hoy. O sea, me parece increíble. ¡Qué locura de partida, tío! ¡Qué locura, qué locura! Madre mía. Bueno, gente. Creo que este vídeo se merece un like porque creo que es de las mejores partidas que he subido a mi canal de YouTube. O sea, qué locura. ¡Qué maldita locura! Pues, GG's, gente. Sumamos la victoria. Victoria 4.326. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Chao, chao! 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 ¡Gracias!